premiosplaneta.com y en imágenes todos los eventos del país a través del tripleto de el premio Planeta de México y con sus instalaciones en Mariano Moreno 269 categoría comercial fábrica y venta en el rubro marmolerías amoblamiento de cocina a medida y el premio Planeta nuevo milenio de 2010 y recibiendo por la segunda vez consecutiva y para marmolería victoria muchas gracias por ello marmolería victoria ahorita les solicimos pueblos y sabeditas ahora es el exclusivo pármode para cada estilo y construcción marmolería victoria la lista 2010 y después si se acerca a lo que les gusta el fútbol allí está el picture que gana el campeonato del mundo ¿no? donde Argentina saldrá campeón mundial con Diego Armando Morador tengo que decir hola buenas noches bueno llegó la hora de hablar primero agradecerle a Planeta por venirnos nuevamente después al equipo de trabajo a proveedores y a clientes que nos han acompañado durante 10 años el crecimiento nuestro y bueno estamos muy contentos nos da la alegría de seguir adelante y bueno agradecerle a Natalia mi socia mi señora que conjuntamente hemos armado la molería victoria y llegamos a Río Vallejo a todo el interior y también parte de Chile en Ushuaia y bueno estamos agradecidos muy contentos muchas gracias aplausos gracias